tengan la posibilidad en el complejo de poder volver a practicar esta disciplina que tiene que ver con el motocross, de a poquito volviendo a la normalidad los han notificado de que pueden volver a trabajar Sí, gracias a Dios, Mariano del Secretario de Deporte de la Municipalidad junto con el Intendente, muy buena onda, hicieron todos los movimientos todos y esperábamos que ya el COE central de la orden de que se podía hacer Córdoba Deporte la dio, así que bueno, preparamos unos protocolos ayer estuvimos reunidos en el complejo, un grupo de los del consejo del complejo y bueno, logramos hacer un protocolo aprobado por la MUNI así que bueno, el sábado vamos a comenzar con prácticas Bien, ¿en qué disciplina? Teniendo en cuenta que el complejo es amplio tiene muchas actividades, ¿en qué disciplina van a estar volviendo, Fabi? Mirá, estamos volviendo ahora en motocross, que es la pista que está preparada la de óvalo justamente, nos pusimos a hacer unas modificaciones en el óvalo chico, que eran colocar unos caños para los sensores que nosotros los habíamos puesto, pero eran en otro lado, así que bueno ya que teníamos tiempo, nos pusimos y colocamos los caños donde iría, donde la federación la vez pasada había colocado los sensores para los dos millas y bueno, ni bien terminamos eso, se está terminando la reparación de la máquina niveladora y ya también se volvería lo que es óvalo para práctica, nada más que para práctica Solo práctica, o sea, competencias hoy por hoy es muy difícil Sí, es lo que hablábamos justamente con la gente de Bortolotti ayer o sea, es imposible porque, ¿cómo te mantienes? ¿Me entendés? No es por ahí igual que el fútbol, que puedes jugar sin público o el básquet pero nosotros nos debemos a lo que es público vos imagínate que a nosotros el espectáculo hoy por hoy nos está costando entre 300 y 400 entradas al club, al complejo eso se le debe pagar a la federación entonces no podés funcionar si no tenés público ¿Y cómo va a ser, por ejemplo, este fin de semana el motocross? ¿Cómo van a ser? ¿Hay algún requisito que tienen que cumplir los pilotos? ¿Las personas que lo acompañan? Sí, 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 nosotros, bueno, el tema va a ser así es de las 9 de la mañana a 4 de la tarde nosotros vamos a estar en el ingreso lo vamos a sanitizar, lo que es camioneta, todo lo que tengan se le toma la temperatura que también tenemos la pistola para tomar temperatura ya la teníamos, así que eso se toma se prepara una planilla donde ellos firman e ingresan el máximo son 20 pilotos y 20 acompañantes uno por piloto, nada más luego ya esta tarde vamos a disponer los lugares donde van a estar los box 6 metros de separación cada uno no se pueden aglomerar en distintas carpas tienen que estar en su lugar y no, o sea, el complejo no puede vender ni bebida ni comida si se quieren llevar ellos de su casa lo van a hacer y como examen, bueno, una vez que ingresen estos 20 pilotos bueno, el complejo se cierra hasta la hora de salida la verdad que bueno, son o sea, la alegría de poder volver pero son muchísimas limitaciones hoy por hoy el complejo, cuánto tiempo estuvo cerrado más de 80 días me imagino que económicamente no está bien como cualquier otro rubro y encima la limitación de no poder atener el servicio de bufé también que es otra entrada que les daba los fines de semana sí, sí, vos sabés Manino que nosotros no somos o sea, no tenemos la suerte que tienen los demás clubes de tener una entidad financiera por detrás que los mantuvo todo este tiempo nosotros tampoco tuvimos beneficios o sea, nosotros tuvimos que cortar lo que es servicio de internet servicio de telefonía desconectar las heladeras para que no consuman o sea, tirar abajo todo el servicio de emergencia todo eso lo tuvimos que dar de baja para poder medianamente mantenernos ahí con lo que había cargábamos gasoil y cortamos el césped ¿me explico? o sea, pero bueno ya vendrán tiempos mejores además también, Fabi si no me equivoco cuando charlábamos con vos en los primeros meses del año iba a ser un año calendario espectacular ay Dios mirá, eran ocho fechas seis confirmadas que nosotros con tres, cuatro fechas pagábamos la deuda que teníamos con todos los que nos están dando una mano porque ni siquiera levantar el teléfono y decirle che patito me debes tanto nadie gracias a Dios y a esta gente maravillosa de mortero que nos apoya como él se llama y íbamos a pagar todo vos sabés lo que era y ya teníamos programado con el arquitecto mondino todo lo que era la parte de karting ya para seguir o sea, para seguir avanzando para llegar a lo que bueno lo que va a ser el futuro comedor ¿no es cierto? además también bueno seguir estaban proyectando y pensando las competencias de verano con iluminación y todo lo que ya habían hecho y tratar de mejorarlo bueno, y hoy por hoy todo eso queda postergado totalmente postergado pero vos sabés que yo soy positivo ¿no entiendes? y yo digo bueno, estas cosas pasan por algo bueno habrá que acomodarse habrá que ver el complejo está eso es lo bueno ni bien levantaron la térmica como quien dice nosotros automáticamente a las dos horas ya teníamos la prueba preparada eso es muy bueno no estamos enfermos estamos bien hay un montón de cosas que por ahí tenemos que ver en general en la población en general ¿me entiendes? entonces yo en esa parte estoy muy contento porque bueno como te digo la Muni excelente siempre al pie del cañón con todo yo le pasaba las informaciones y después bueno con Mario fueron hasta alta hora de la noche escribiéndonos bueno fíjate la Federación de Córdoba hagan esto te digo el protocolo está se modificó se pasó porque si no no entraba nadie yo te lo pasé a vos al protocolo son 14 páginas está bien que habla de la parte jerárquica habla de la parte de escritorio bueno habla de un montón del tema ¿me entiendes? pero es un protocolo muy complicado Fabi, Damián ¿cómo estás? hola Dami ¿cómo estás? bien 20 pilotos dijiste ¿no? 20 pilotos los mínimos son 15 pero ya había ayer largamos y al ratito ya había 9, 10 anotados así que ya está porque también tenemos que tener un mínimo para poner a funcionar lo que es la maquinaria digamos claro y eso quería consultarte digamos en este caso ¿cómo es? ya los 20 ingresan y se quedan hasta el horario que termine o en el caso de que supere la cantidad de pilotos podés ir haciendo diferentes horarios no no son 20 por día ah por día justamente el domingo no podemos pero bueno el otro fin de semana van a ser 20 por día ah bien siempre teniendo en cuenta que le vamos dando la prioridad al que vino el sábado y quedó en espera va a ir el domingo ¿me entiendes? perfecto y después que quiera repetir si no está completo el cupo pero no, no son 20 por día nada más bien Fabi bueno la gente que practica el deporte y motor ya sabe donde tiene que sacar el turno pero se puede comunicar con ustedes a tu teléfono con el negro se comunican con el teléfono de Marcos Camuso que en estos momentos no me acuerdo el número pero es él el que está encargado de anotar ¿me entiendes? de anotar todo y saber los lugares y todo eso al 3562-56-69-79 3562-56-69-79 la verdad que bueno está bueno esto poder volver a la actividad y ojalá todo salga bien para con el tiempo volver a normalizar todo y porque el complejo vuelva a tener la actividad oficial de a poquito iba arrancando con la actividad oficial bueno pasó lo que pasó y ahora había muchas fechas programadas y hay muchos pilotos con ganas de seguramente probar los distintos circuitos si, si, si están los de moto también y los pobres los de karting que no han avisado nada anoche lo tenía el Keke Inovarino por teléfono desesperado me dice aunque sea vamos y le no sé le paso el rabasto para sacarme las ganas de dar vuelta ahí con el tractor aunque sea me decía pero bueno ya va a volver de a poco vamos a ir volviendo y bueno y va a ser lo que era antes y más todavía te dejo un fuerte abrazo gracias por este tiempo no, gracias a ustedes de estar siempre en contacto y con mensajitos y todo eso un abrazo un abrazo enorme un abrazo para todos allí pasaba Fabián Nuña bueno vuelve también otra actividad que tiene que ver con deporte individual que tiene que ver con el que tiene que ver un abrazo